Muy buenas, mirad chicos, me acaba de llegar un paquete, que yo evidentemente me imagino lo que es, y estoy como los niños, cuando le dan un regalo a los Reyes, igual, a ver lo que es esto, que nervios, que nervios, que nervios, será un bolsai, seguro, a ver, a ver, a ver, vamos a poner esto aquí, ¿me estoy nervioso? Vamos a ver, esto no se come, esto tampoco, esto tampoco se come, esto se da, se da abono, abono líquido, hostia, esto es una, un jack, esto es, un jack, yo creo una cosa, joder, qué tío, esto voy a poner el saldo, esto me tengo que mandar a alguien a mi Dios, hostia, madre mía, licor de café, hasta las botellas son chulas, esto ha sido, mi amigo, por saldo, esto es abonente de tostada, hasta las botellas son chulas, qué señal, bueno, pues, y esto está muy chulo, este tipo casero hecho, muy bien, sí señor, tío, lo has currado, sí señor, pues, muchas gracias, muchas gracias, amigos, y, espero que sigamos haciéndonos así, intercambios de cosas, interesantes de pequeños regalos, porque estos sí son los regalos que nos hacemos, bueno, un poco, amigos, esto tiene que estar bueno, no lo voy a empezar todavía, esto viene bien sellado, para que no pierda, hasta las botellas me gustan, tío, sí señor, entonces, estas botellas que hay, que ya, como antiguas, no como, como si fueran chulas, a mi mujer, también me van a gustar, pues, muchas gracias, amigos, por detalle, estas cosas, estas cosas, se van a tener siempre, pues, bueno, como recuerdo, de la gente, de los amigos, y estoy seguro que le voy a hacer, le voy a dar a esto, además tiene su inclinación, ¿veis? perfecto, le voy a dar uso a los sismes estos, y esto también le voy a dar a mi gusto, esto de aquí, también le voy a dar un, licor de café, y aguardiente y tostada, por eso, hola, para el invierno, jeje, 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 muchas gracias, hasta luego, fijaos, estaba ya recogiendo esto, y he visto que hay otro paquete más, a ver lo que hay otro paquete más, este paquetillo, digo, esto viene aquí, esto viene aquí liado, ¿será algún libro o algo? vamos a ver, se está viendo esto, aquí, es que iba, iba a tirar ya, voy a poner la pantalla, he colocado también aquí el ya, y, es que hay aquí, un cartón, una pantalla digital, no pasa nada, vamos a ver, mira, esto es, una cosa, una app, con cariño, para los bolsadistas más pequeños, de la casa, abuelo Manuel, esto no se toca, jajaja, cucha, 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 jeje, esto es, esto es lo que más me gusta, jeje, cucha, cucha, esto es para mi nieto, ¿no? claro, cucha qué cosa, cucha qué detalle, pues, esto es lo que más me ha gustado, Juan Carlos, de verdad, muchas gracias, ahora cuando llegue mi nieto, se lo voy a dar, de tu parte, y bueno, me ha hecho mucha ilusión, tío, es que yo te diga, sobre todo cuando venga mi niño ahora, del colegio, verás como, como le va, le va, le va a costar mucho, esto me ha hecho que se le llevará aquí un lápiz, claro, para escribir, pues, muchas gracias, gracias amigo, de verdad, muchas gracias, hasta luego,